Hola a todos, hay 6 reglas científicas fundamentales para que tú puedas tener un estilo de vida saludable y hoy te las voy a tratar en este video. Estoy aquí en la finca de mis tíos, estoy feliz, como ustedes se darán cuenta allá abajo hay un río que está crecido y está sonando harto, así que bueno, hoy vamos a hablar de estas 6 reglas fundamentales. ¡Gracias! Sea bueno hablar de lo que te hace tener un estilo de vida no saludable. ¿Cómo es que puedes tener un estilo de vida no saludable? Número 1, basa tu comida en comida chatarra. Número 2, come mucha comida frita. Número 3, mira televisión la mayoría de tu tiempo libre y aliméntate de películas y de programas que no son edificantes. Número 4, fomenta malos hábitos, como fumar por ejemplo. Número 5, no duermas lo suficiente o duerme en exceso. También dormir en exceso te hace tener un estilo de vida no saludable. Y número 6, la mayoría de tu tiempo de transporte utiliza tu carro o utiliza un medio de transporte motorizado y no camines casi nunca. Estas son las 6 formas en las que tú puedes tener un estilo de vida no saludable. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que se perjudique tu corazón, va a hacer que se perjudique tu cerebro y va a hacer que no puedas disfrutar de todo lo que tiene esta vida para darte. Ahora, ¿cómo construyes un estilo de vida saludable? Número 1, basa la mayoría de tus alimentos en alimentos saludables preparados en tu casa o comprados, pero que sean saludables. Dentro de esto, evita los alimentos ultraprocesados. Número 2, cocina la mayoría de los alimentos al vapor sin utilizar fritos. Número 3, lee libros constructivos en tu tiempo libre y procura no ver la televisión. Dentro de esto, está conectarte con Dios y leer la Biblia. Número 4, ten hábitos fitness. ¿Qué son hábitos fitness? Entonces, madruga a hacer ejercicio dentro de los primeros 30 minutos de haberte levantado, desayuna, toma mucha agua, hace ejercicio por lo menos 30 minutos al día, por lo menos 5 veces a la semana. Número 5, duerme lo suficiente. ¿Qué es dormir lo suficiente? 7 a 8 horas al día de sueño reparador es lo importante en tu vida. Número 6, camina todos los días y utiliza medios alternos como por ejemplo la bicicleta. Si tú haces estas 5 reglas fundamentales que son basadas en la ciencia, vas a poder construir un estilo de vida que llamamos estilo de vida activo y saludable. Y esto te va a llevar a tener un carosón sano y a que puedas disfrutar de todo lo que Dios te tiene para disfrutar en esta vida. Soy Jorge Enrique Zamora, médico fundador de Doctor Wellness. Mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Dale me gusta a este video y hazle un favor a alguien que tú quieras. Compártelo este video porque tiene información valiosa para él. Y recuerda, la única persona capaz de darte bienestar sin límites es Dios. Garantiza tener una relación genuina con Dios. Nos vemos luego. Chao, chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!